Buenas tardes a todos, buenas tardes señores ministros. Quería hacer un par de preguntas sobre el tema. Ustedes hicieron mención que tenía el ok o la aprobación o luz verde por parte de pesca. Esos organismos de pesca son organismos públicos, fueron consultados las cámaras empresarias, los gremios. Bueno, las ONGs seguramente sí, sí están presentes y están apoyando. Y lo otro que quería saber, qué ONGs están presentes acá, trabajando o han trabajado o están presentes apoyando este proyecto.